¿Cuántas del tacón? ¿Cuál tacón? ¡Este! ¿No te sabes el del tacón? ¿No te sabes el de los tacones? Estaban los tacones, ¿no? Enseña los tacones. Bueno, es que aquí está el... Ah, ok. Está la comedia de la de hueva. Están los dos tacones, ¿no? Y entonces uno está así. Y usted le dice, ¿Está contento? Ay, ¿querías que contara esa mamada? ¡No, no! ¡No, no! Y la cual es bien emputada. Oye, están unos niños en la... No, yo sí me paro porque la mía no es de hueva. No, o sea, sí. No, están unos niños en la escuela y llega la nueva maestra, ¿no? Entonces ella les dice, A ver, niños, ¿no? Y el pepito, ya sabes, valiéndole madre en su pinche celular acá. Se pongan mi atención, niños. Voy a poner mi nombre en el pizarrón. El que después de poner mi nombre en el pizarrón no se sepa mi nombre, está reprobado, ¿ok? Y el pepito valiéndole pinche celular. Agarra y pone la maestra y dice, Me llamo... ¡Rajina! Da cinco segundos, ya. Y lo borra, ¿no? A ver, Juanita, ¿cómo me llamo? ¡Rajina! Eso, muy bien. A ver, Ernesto, ¿cómo me llamo? ¡Rajina! Eso, muy bien. Y así les va a preguntar, ¿no? ¡Pepito! ¡Pepito! ¿Qué pasó más? ¿Cómo me llamo? Este... No, y su compañera de atrás le dice... ¡Rajina! Y el pepito... ¿Qué? ¡Rajina! No te oigo, no entiendo. ¡Rajina, pendejo! ¿Qué? Como lo que tenemos las mujeres en medio de las piernas, pero con R. Se llama Ranocha. ¡Chichare! ¡Chichare! No, plato más elegante. ¿Qué le dijo una estufa que iba caminando junto a otra estufa? Y esa estufa iba con muchas estufitas. ¿Qué le dijo? ¿Estufa Amelia?